Hola a todos desde Nazaré, Portugal. Si quieres conocer uno de los camping glam más fabulosos que te ofrece este maravilloso país, no te puedes perder este vídeo. Lo primero que va a sorprenderte, sin duda, de este maravilloso sitio son las vistas que hay al océano. Estamos bastante altos. Bueno, este en concreto estará a unos 8 metros, aunque como ves hay distintas alturas. Es una terraza recibidor donde hay dos tumbonas y una mesa para cuatro personas. La entrada es súper alta y esto es lo que encontramos dentro. El espacio parece reducido, pero la verdad es que es bastante amplio. Esta es la zona de la cocina y aquí está la escalera que sube al, digamos, dormitorio de arriba. Aquí hay un cuarto de baño, ahí está la otra cama de matrimonio y el alojamiento hace una especie de U. La cocina es bastante completa. Hay homenaje para hasta cuatro personas. Tenéis de todo, platos, cuencos, vasos, tazas, un microondas, una máquina de café y una vitrocerámica. Por aquí pasamos al dormitorio, una cama de matrimonio bastante amplia. Hay dos armarios exactamente iguales. En los laterales, como veis, hay un espacio chiquitito para poder dejar cosas y unas mesitas de noche. Tiene un montón de ventanas. En la parte de abajo podemos dejar la maleta. Y por este otro lado encontramos el otro armario. Aquí hay un espejo de cuerpo entero. Y por aquí entramos al cuarto de baño. Es un cuarto de baño chiquitito, pero como vas a ver, bastante completo. Ahí hay un pequeño armario. Aquí hay una repisa donde ya hemos puesto nuestras cosas. Dos ganchos donde hemos aprovechado y hemos puesto nuestra bolsa de aseo. Y una ducha que la verdad es que es bastante amplia y alta. Vamos a ver el dormitorio de arriba. Al dormitorio solo se puede acceder por esta escalera. Está, si van los peques, por ejemplo, hay una rejilla alrededor. El colchón es bastante amplio, está en el suelo. Dicen que es muy cómodo. Y a ambos lados hay como mesitas de noche. Dime que no es un lugar de ensueño, pero sin duda lo mejor, lo mejor son las vistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!